Se llevará a cabo la novena jornada de cirugías del labio fisurado y paladar hendido de manera gratuita. En esta actividad realizada por el Club Rotario de Barranca Bermeja, se podrán beneficiar personas que padecen de esta patología y no cuentan con el recurso económico para realizarse el procedimiento. El Club Rotario Barranca Bermeja hace parte de la ONG más grande del mundo. El Club Rotario de Barranca Bermeja es un club de amigos con servicio social. Tenemos muchos años de actividad en la comunidad barranqueña y específicamente lo que venimos a hablar es de nuestro programa Bandera, que es las cirugías del labio leporino y paladar hendido, o labio fisurado y paladar hendido. Va a ser nuestra novena jornada de estas operaciones para niños, adolescentes y cualquier persona que tenga esta patología. A su vez, son varias las entidades encargadas de llevar a cabo este proceso, como lo es Ecopetrol, Cruz Roja Colombiana, entre otras, y será realizado de la siguiente manera. El Club Rotario Barranca Bermeja tiene un convenio con Ecopetrol, con la Fundación Alegría de Estados Unidos, con la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander y con el Instituto Pedicentro, en el cual hacemos una sinergia de esfuerzos para poder llevar a cabo las cirugías. Como hablábamos ahorita, en el 2019 logramos hacer la octava jornada de cirugías, hasta ese momento hicimos 540 intervenciones en niños y jóvenes que sufran esta patología y retomamos después del tema de pandemia, porque no había disponibilidad por todo el tema de pospandemia, de tener la disponibilidad de las salas de cirugía que van a ser en la Policlínica de Ecopetrol. Las personas interesadas en acceder a este beneficio podrán hacerlo de acuerdo a las siguientes indicaciones. Primero que tenemos que aclarar es que las cirugías son completamente gratis, la gente no tiene que pagar un peso, ni ninguna inscripción, ningún formulario, simplemente nos mandan los datos, se inscriben, nosotros les estaremos llamando. ¿Qué es lo que sucede? Muchos niños o alguna persona que tenga la patología, el médico lo revisa y dice, todavía no es apto para la operación, tenemos que esperar a que el niño crezca o es una determinación netamente médica que no la podemos determinar en el clorotario, es el tema médico, pero queda en una carpeta archivado su proceso, su registro fotográfico con el tema del labio leporino y los estaremos llamando después y la persona que es apta, pues se le estará llamando para hacer exámenes prequirúrgicos y todo el tema. Esta jornada se realizará del 8 al 12 de mayo del 2023. Si usted conoce el caso de algún niño, niña o adolescente que tenga esta patología y requiera intervención quirúrgica y tal vez desee más información, puede comunicarse al número 313-815-1867.